Hola, muy buenas a todos, aquí Gatufa HD presentando un nuevo vídeo de H1Z1 y bueno, en esta ocasión os voy a explicar que tenéis que hacer para conseguir las skins de la base militar es muy sencillo, lo primero que tenéis que hacer es ir a la posición de B4, B5 aquí os sale ubicar en el mapa y bueno, os he dejado una lista con las mejores respawn para acceder allí a la base militar y bueno, allá vamos el siguiente paso, como podéis ver aquí, es coger estas tres prendas lo primero es la camiseta el sombrerito y los pantalones una vez lo tenéis tenéis que descubrir las tres cosas le dais a discover entonces habéis descubierto la skin y luego la crafteáis pues eso ha sido todo ahora veréis que os aparece aquí en la lista ya es muy sencillo y es permanente ya lo tenéis bueno, si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais un like suscribís y nos vemos en la próxima hasta luego así que os ha gustado el vídeo ya no lo tenéis que ver en la lista pero no lo tenéis que ver en la lista para que no lo tenéis que ver en la lista